Esta es la primera perfunda del juego De Liga Deportiva La Juelense Gol De Yendrik Ruiz Toque para Cristian de Yendrik Cristian de vuelta para Yendrik La ve venir Bajó, le dio con la rodilla Desvío De Orge Ruiz Pero el balón siempre va Con los cordones Y en el minuto 9 de la segunda parte Se abre el par Y en el minuto 9 de la segunda parte Y en el minuto 9 de la segunda parte